Ya no quiero ser chofer Por metalla haciendo señal Me paso la vida andando Si me voy pa' Maracaico Allí me mata el calor Me voy a puerto caballo A cabeza y oro a todo motor Si me voy pa' Maracaico Allí me mata el calor Me voy a puerto caballo A cabeza y oro a todo motor Aquí no se ganará Aquí no se ganará Aquí no se ganará Aquí no se ganará Pobrecitos los choferes Que ya no ganan ni pa' fumar Pobrecitos los choferes Que ya no ganan ni pa' fumar Aquí no se ganará Aquí no se ganará Aquí no se ganará Aquí no se ganará Si me voy pa' Maracaico La tierra del mare mare Allí está Chico Sanabia Que es el alcalde de Guajamare Si arranco pa'l litoral Me encuentro al negro de Alperio Entonces cojo una rasca Y casi termino en el cementerio Aquí no se ganará Aquí no se ganará Aquí no se ganará Aquí no se ganará Pobrecitos los choferes Que ya no ganan ni pa' fumar Pobrecitos los choferes Que ya no ganan ni pa' fumar Aquí no se ganará Pobrecitos los choferes Aquí no se ganará Aquí no se ganará Aquí no se ganará Pobrecitos los choferes Que ya no ganan ni pa' fumar Aquí no se ganará Aquí no se ganará La cosa está dura Aquí esto no lo aguanto más Aquí no se ganará Aquí no se ganará Pero que déjeme en el metro en la esquina Que ya aparece aquí Déjeme allá Aquí no se ganará Aquí no se ganará Está mal aquí Tú ves que está mal allá Espera, ya tú verás ¡Ajá!